Todas listas. En la posición de segundos. Salieron los competidores a luchar por la victoria. Intenta probar en velocidad José Lescano con Ligno Trace. Hace lo propio Grand Lott. Se van a luchar por la posición de vanguardia. Giran la primera curva. Espegada al fiel Grand Lott que se apodera del primer puesto. Ligno Trace a un cuerpo. Se acomoda en el segundo. Jar My Girl se acomoda en el tercero. Chocolate Gelato. Bastante cerca. Corre a dos cuerpos en el cuarto. En el quinto junto a ellas viene a Tommy Callie. Pasa atrás. Viene quedando en el sexto. Shot Lifter. Junto a Shot Lifter. Viene buscando por dentro el ejemplar Alma Rosa. Junto a Alma Rosa viene ante el Minolis. Y el ejemplar Wonder Wheel. Dejando en los últimos puestos a Sabra Totti y Vegas Paget. Parcial de apertura. 22 segundos. 90 centésimas. Siempre con Grand Lott al frente. Lick. No. Trace no la deja escapar. Corre en el segundo. En el tercero apura. Jor My Girl por la parte interna. A la expectativa en el cuarto viene Chocolate Gelato. Parcial cómodo para la media milla de 47 segundos. Con 22 centésimas domina Grand Lott. Pero ya viene a buscarla. Ligno Trace. La de Phillip Zerr. Apura el paso. Chocolate Gelato. Hace lo propio a Tommy Callie. Por dentro tiene Jor My Girl cuando vienen al giro de la última curva. Ha pasado con José Lescano. Ligno Trace al primer puesto. Grand Lott trata de continuar en la lucha desde el segundo. Entran en la recta final. Ligno Trace domina. Atropella con mucha fuerza. Y por la parte exterior junto a Wonder Will. Esta es la que más corre. Wonder Will con Tyler Gafalione. Se lleva la victoria. Segundo para Ligno Trace que intentaba sorprender. El tiempo final es de un minuto 44 segundos. 90 centésimas. Triunfo para Wonder Will.